Música Bueno, quiero darles las bienvenidas a todos los que han venido esta noche a acompañarnos y al distinguido panel que ha tenido la amabilidad de acceder a ser parte de esta velada para conmemorar en la noche anterior el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra mañana. Tenemos un panel donde hemos querido, por una parte, reflejar dos situaciones particularmente difíciles en América Latina que son las de Venezuela, obviamente, y las de Cuba pero también hemos pedido al Instituto Interamericano por la Democracia que nos aporte una visión panorámica de la situación en la región. Y es por eso que aunque el día que se conmemora mañana es oficialmente declarado el Día de los Derechos Humanos hemos querido ampliar el título de esta velada, de esta ponencia o de esta conmemoración a otros temas que están directamente condicionando la posibilidad de ejercer los derechos humanos que son el problema, por supuesto, de la libertad, el problema de la democracia, el problema del Estado de Derecho. Los otros días había una persona, un periodista, que me preguntaba sobre mi perspectiva en relación a la situación de los derechos humanos en la región a propósito de esta fecha y yo decía que yo que había estado de director de una organización internacional de derechos humanos ubicada en Canadá, Human Rights Internet había participado en un evento en el cual tuve el orgullo de decir como latinoamericano que la perspectiva latinoamericana de los derechos humanos, la cultura de derechos humanos y la cultura legal que acompañaba la jurisprudencia internacional que se había ido tejiendo para acompañar la protección de los derechos humanos en la región era superior a las de las otras regiones en vías de desarrollo, a África y Asia. Teníamos, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Regional de San José y resulta que al cabo de los años, si me hiciera la misma pregunta no podría ser tan optimista como lo fui en aquel momento porque estamos viendo una serie de procesos que han ido subvirtiendo el Estado de Derecho y al ir subvirtiendo el Estado de Derecho la separación de poderes y todo lo que acompaña la independencia del poder judicial del poder de los tribunales constitucionales, electorales ha permitido un retroceso, ha facilitado un retroceso en las libertades democráticas y por supuesto ha convertido en una farsa, en una sorna lo que es la posibilidad de ejercer de manera plena los derechos humanos en nuestra región. Entonces, por esa razón pensamos que aunque el día es oficialmente el día, el de mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos debíamos conectar el tema con los problemas de la democracia y los desafíos que enfrenta también el Estado de Derecho en la región. Entonces, bienvenidos a casa, a Miami Dade College y le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonia director del Instituto Interamericano, Guillermo Lutón.